Vamos a poder invitar a toda la comunidad a dar a conocer que es la primera vez que es muy importante esto, que la caja de previsión abre sus puertas hacia toda la comunidad, ¿no es cierto? En este caso, bueno, si bien hemos participado anteriormente en diferentes tipos de campaña, es la primera vez que vamos a participar en la campaña de Sarampión y Rubiol. Así que estamos muy contentos, tenemos algunas sorpresas para los niños y, bueno, aparte de esas sorpresitas, es muy importante destacar que tienen que traer la libreta sanitaria, ¿sí? Después, con lo que respecta a la vacunación específica, les puede desarrollar más la enfermera, que es la que está a cargo, ¿sí? De toda la vacunación. Lo importante siempre es tener la libreta para tener un control y desde ya para cumplir todos los periodos que, bueno, que pretende cumplir el calendario, el calendario de vacunación. Hacemos el lanzamiento de la campaña de seguimiento de Sarampión y Rubiola. Esta campaña abarca a los chicos de 13 meses de edad hasta 4 años, 11 meses y 29 días. Sabemos que los chicos, todos los de un año, ya tienen su primera dosis de triple viral. Esta campaña es una dosis adicional, que es obligatoria y gratuita. Bueno, un espacio como el de la caja de previsión, al que asiste diariamente muchísima gente, ¿no? Y va a ser un lugar para, bueno, de alguna manera también ser responsables y cumplir con esta dosis. Sí, en realidad es muy importante que tomemos conciencia que es una campaña de prevención contra estas enfermedades enzimáticas, ¿verdad? Así que están todos los niños invitados que puedan acercarse a la caja de previsión a vacunarse. ¿Los días y horarios? Los días de lunes a viernes, de 8.30 a 13 horas. Gracias.